Muy buenos días a todos. Muchas gracias por venir a esta convocatoria, a los profesionales de la prensa, por supuesto a los consejeros de Industria, Agricultura, al resto de cargos directivos de las consejerías, a los secretarios generales, muchas gracias especialmente al secretario general de Presidencia y muy especialmente muchas gracias por venir, no solo al acto, por venir al Gobierno de Castilla y León, a Ana Ruiz, yo la conozco desde hace unas semanas, es una persona valiente, es una persona seria, es una persona profesional, es una persona que lo ha ganado todo ella con sus propios méritos, nunca ha necesitado una cuota ni ningún impulso artificial para conseguir romper los techos de cristal que ha ido rompiendo gracias a su capacidad, a su preparación y a su formación académica. Ana es una persona que no le debe nada a nadie en el sentido estricto del término, es un concepto del que se abusa mucho pero en Ana se cumple fielmente, no solo porque ha conquistado todo con su esfuerzo sino porque ha hecho apuesta real asumiendo un riesgo grande. Ana es graduada en Derecho, Administración y Dirección de Empresas, además por sus inquietudes personales está cursando el grado de Psicología por la UNED, tiene experiencia en la Administración Pública, en la Administración Local, también en el Legislativo, siendo asesora técnica en el Congreso de los Diputados y además ha trabajado en uno de los despachos de abogados de mayor prestigio de España. Por tanto, Ana es un fichaje del mercado de invierno de la máxima altura del que nos congratulamos mucho. Ana tiene el listón muy alto porque viene a ocupar una vacante grande que fue la de Montserrat Lluís que dejó ese puesto no por ningún conflicto con el Gobierno, como se sabe, sino porque promocionó para ascender dentro de la estructura del partido a la Vicesecretaría de Acción de Gobierno y con la que mantendremos todavía una estrecha relación para cooperar con otros gobiernos regionales y con otras administraciones. Ana se integra en una estructura importante, una estructura que da empleo a decenas de miles de personas como es la Junta de Castilla y León. Es una estructura que yo no conocía mucho hasta hace no tanto. Llevo 20 meses al frente de la vicepresidencia del Gobierno regional y entonces podía intuir algunas cosas que ahora sea ciencia cierta. Y es que la Junta de Castilla y León cuenta con excelentes profesionales, funcionarios, interinos, en los servicios generales, en los servicios periféricos, en las nueve provincias de Castilla y León que nos facilitan el trabajo, que nos facilitan el día a día y que podrás comprobar en primera persona su excelente capacidad profesional. Son quienes no hacen ruido, quienes no copan titulares, no son mediáticos. Muchas veces se les atribuyen justamente algunas connotaciones peyorativas, pero creo que te vas a sorprender de los buenos profesionales que tenemos en la Junta de Castilla y León y lo fácil que nos hacen la vida y gracias a ellos vamos consiguiendo algunos éxitos. Me gustaría darte las gracias finalmente para no enrollarme por tu valentía, porque este no es un cargo más, es un cargo de enorme responsabilidad que va a tocar mantener la interlocución con la sociedad, con los medios de comunicación, con las consejerías de la Junta de Castilla y León. Este no es un Gobierno cualquiera, como sabemos todos a estas alturas, porque es un Gobierno que ha querido ser derribado por muchos, ha tenido muchos enemigos desde su Constitución, pero que pese a todo se mantiene fuerte y que va acumulando unos buenos datos siempre en beneficio de las personas, de las empresas, de todo Castilla y León. Así que, sin más, muchas gracias Ana por tu arrojo, por atreverte a dar este paso, por acompañarme en esta aventura y ojalá que sea para mucho tiempo. Gracias y bienvenida.